Acuario, Tauro. Vamos a ver cómo me les va este parecito. Bueno, pues Tauro y Acuario comienzan con un flechazo intenso de esos fulminantes. Ay, cuánta pasión, ay, qué romántico es mi Tauro, ay, qué bello, ay, qué bella, pero mira qué varonil, ay, mira qué femenina que es, ay, amo a Tauro. Pues hasta aquí todo bien. El problema es ya que pasa ese primer momento, cuando ya se ponen las cosas un poquito serias, pues ahí sí ya Tauro comienza con las diferencias. Entonces, Acuario ama innovar, ama los cambios. A un Acuario la monotonía sinceramente me lo vuelve loco. En cambio, Tauro, pues Tauro prefiere la seguridad, no le gusta arriesgarse a cambios innecesarios, adoran la comodidad, le dan mucha importancia a tener cosas seguras en la vida, a tener su casa perfectamente amueblada. Ya saben, lo que sea material que le dé seguridad a Tauro es muy importante. En cambio, Acuario, para Acuario el dinero va y viene, así como hoy está, tal vez mañana no. Sí, yo no digo que buscan cierto tipo de seguridad, pero Acuario entrar todos los días a la misma casa con los muebles en el mismo lugar durante años me lo vuelve loco. Acuario va a querer, si no tiene para comprar muebles, lo van a ver que van a cambiar de lugar todo, porque les molesta ver todo fijo en un solo lugar. La monotonía no es para una persona de Acuario definitivamente. Ahora, hay quien dice por ahí que Acuario le da mucha seguridad a Tauro, pero yo difiero con eso. Yo más bien creo que Tauro con Acuario siempre se siente inseguro, y esto por supuesto que a un Tauro no le va a gustar. ¿Por qué? Porque Tauro siempre está en busca de la seguridad y Acuario, pues Acuario es una persona que le molesta, que le pregunten a dónde fuiste, con quién estabas, ¿Por qué no llegaste? ¿Vas a venir a comer? Oye, te estuve esperando y no llegaste. No me gusta que andes con tal amigo. Oye, tal amiga me cae súper mal, ¿eh? Esa mujer se ve que es bien cusca y te va a andar jalando, por ahí sabrá Dios con quién. Bien, estas cosas a Acuario sencillamente le ponen los pelos de punta. Y a esto hay que agregar que Acuario no le gusta mucho mostrar sus sentimientos. Digamos que tienen su manera de querer y de amar, y ellos saben que dejar ver sus sentimientos sería como darle una espada a otra persona para que lo lastimen. Ay, bueno, ¿qué quieren? Yo les dije desde un inicio que Acuario es muy racional, son inteligentes y piensan. Ellos, los sentimientos y ese tipo de cosas, pues sí, sí los muestran de vez en cuando. Cuando están muy enamorados o cuando ellos sienten que vale la pena, un Acuario puede llegar a ser muy amoroso de repente con sus hijos, sobre todo las mujeres. Los hombres son más despegaditos. Pueden llegar a ser muy amorosos al inicio de una relación, pero una vez que ya se sienten cómodos, ya ellos dan por hecho que su pareja saben que la aman y no van a estar todos los días diciéndole, ¡Ay, cómo te quiero, cómo te amo! Esto no es para un Acuario. Por su lado, Tauro, confía en que una relación es 50-50, que si tú amas, debes de decirle todo, todo, todo a tu pareja. ¿Y qué creen? Acuario no. Acuario siempre se guarda algo. ¿Por qué? Por protección o por qué. Pues no se le da la gana porque ellos son libres, así de sencillo. Así es de que es difícil que Acuario comparta todo lo que siente, todos sus secretos. Esto no es para Acuario. En cambio, Tauro no cree en una relación donde no se le dé acceso a todo. Y por supuesto, donde su pareja le siga a ciegas sin preguntarle absolutamente nada porque están enamorados. Entonces su pareja no debe de preguntar. Si ama, sigue. ¿Pero qué creen? Da la casualidad de que Acuario no sigue a nadie. Como les dije en el intro, Acuario no sigue a rebaños. Acuario sigue su propia intuición, lo que él cree, lo que él piensa. Y ellos hacen sus cuentas, no creen nada de lo que les dice nadie, como les dije en el video del intro. Si nosotros vamos y le decimos nombre a Acuario, es que mira, hay una situación horrible en el país. Y falta esto y falta el otro. Y ay, no, 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 es que nos va a ir muy mal a todos, bla, bla, bla. Acuario nos va a escuchar y nos va a decir, sí, 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 yo te creo, ¿eh? Qué interesante, de verdad. Bueno, pues nos vemos después. Cuando salga el amigo por la puerta, inmediatamente va a buscar toda la información, Acuario. ¿Por qué? Porque Acuario saca sus conclusiones. Y ahora sí, como yo siempre les digo, mis ángeles, si Acuario lo vio, pasó. Si Acuario no lo vio, no pasó. Y lo peor es que Acuario no le importa de quién se trata, ¿eh? Si él no está de acuerdo en algo, no hay poder humano que lo hagan entender que tiene razón la otra persona. Si se trata de que le den órdenes, uy, mis angelitos agarren una silla y se sientan a esperar, ¿eh? Peor tantito, porque Acuario no le gusta que le den órdenes, ¿eh? Y cuando las recibe es porque le están pagando por recibir esas órdenes y aunque no le guste mucho, se aguanta porque necesita el dinero. Pero ya hablando de la pareja, de la familia, de los amigos, no, mis ángeles, cómprense una silla cómoda, ¿eh? Porque Acuario hace lo que se le da la gana. Así es de que como podemos ver, mis ángeles, tanto Tauro como Acuario son totalmente distintos. Y yo sinceramente creo que una relación entre ellos duradera, pues no es que sea imposible, pero sería difícil. Porque podría decirles en este momento que la relación es bastante improbable. Pero no, tomando en cuenta la cuestión de los ascendentes, pues tal vez si el ascendente es afín en un momento dado a Acuario, probablemente sí pudieran lograr una relación, no sé si duradera, pero sí podrían en un momento dado sacar adelante por un tiempo la relación. Y ojo, ¿eh? Esto es a pesar de que en la cama se entienden maravillosamente bien. Ya fuera de la cama, pues la vida podría convertirse en un campo de batalla. Ay, bueno, ¿qué quieren que les diga, mis ángeles? Pero bueno, si les consuela de alguna manera como socios y como amigos, sí se pueden llevar muy bien, ¿eh? Eso sí, teniendo constantemente desacuerdos porque uno dice una cosa y el otro opina lo contrario. Y la mayoría de las veces a Acuario, Tauro le puede parecer como, pues de otra época, como más antiguo, no sé. Le podría decir, oye, actualízate, estás mal. Eso ya no funciona así, el mundo cambió. No, mientras que para Tauro, Acuario sería parte de raro, pues un loco de atar que no sabe qué quiere de la vida, un inseguro, un inmaduro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, digamos que Acuario va un paso adelante, le gusta la actualidad, le gusta el movimiento y pues son, pues totalmente diferentes los dos signos. Y en estos casos, Tauro, pues más bien va a pensar que Acuario es una especie de dictador que le quiere mover sus rutinas y su vida con sus locuras absurdas, porque Tauro, pues mis ángeles, él busca su seguridad. Y sobre todo en una relación, ellos quieren saber dónde está la persona, con quién está y con qué es con lo que están contando. Y con Acuario, mis ángeles, creo que no, porque Acuario, mis ángeles, es igual que el viento. Él no sabe qué hará hasta ha llegado el momento. Él vive, ahora sí que según van apareciendo las cosas, pero eso de planes a muy, muy futuro, pues no, no le interesa mucho a Acuario que digamos. Acuario tiene una forma de sentir muy similar a la de Géminis. También es algo voluble en ocasiones, tienen cambios de humor frecuentes. Ya saben, ¿por qué estás enojado? Yo no estoy enojado, pero no me has hablado, ah, no tenía ganas. ¿Por qué no? Si no te he hecho nada, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Y te veo al rato porque estoy ocupado, pero no están enojados y es real, mis ángeles. Simple y sencillamente no se les da la gana hablar ese día. Y esto, a Tauro, que son tan románticos, tan, ay, pues ¿cómo lo podemos decir tan estructurados ellos, que les gustan que las cosas no salgan del carril? Pues sencillamente me puede volver loco a un Tauro. Por otro lado, Acuario no tolera que nadie le imponga cosas, mis angelitos, pero nadie, ¿eh? Y esto lo tienen muchas veces incluso las mamás de un Acuario, porque Acuario le va a decir, sí, mami, ahorita lo hago. Y al ratito llega la mamá, oye, te dije que hicieras tal cosa. Sí, ¿por qué no la hiciste? Ahorita la hago. Y les digo que no la va a hacer, así de sencillo. ¿Por qué? Porque no quiere, no le gusta o no se le dio la gana. A esto también debo de agregar que tampoco no le gusta que le digan cómo llevar su vida, ni cómo gastar su dinero, ni cuáles deben de ser sus amistades, ni de qué color debe de comprar el coche. O sea, Acuario es libre. Y cuando yo digo libre, créanme, mis ángeles, que hablo de libertad total. Y aunque yo sé que hay mucha gente que de repente dice, no, no, es que yo tengo casado ya muchos años con una mujer de Tauro o con un hombre de Tauro, y la relación ha sido muy buena. Ajá. Solo que les recuerdo que esto es a nivel general, un Tauro, Tauro. No estamos hablando de que tenga un ascendente de otro tipo, sino estamos hablando de Tauro, Tauro. Y les recuerdo que tenemos 12 tipos diferentes de Tauro, nada más en signo solar. Luego tenemos otros 12 con su signo ascendente, que es el cómo se muestran a la gente, cómo se presentan. Luego tenemos otros 12 con su signo lunar, que nos dice cómo siente esta persona, cómo lleva sus relaciones. Así que, por favor, no me los personalicen. Estamos hablando a nivel general. Y yo digo, mis ángeles, que si bien no es imposible, pues sí es difícil que se lleguen a entender ya en una relación formal. No es lo mismo una relación de te veo un ratito, vamos, charlamos, tomamos café, o una relación de esas que tienen ahorita en la actualidad de únicamente te veo cuando quiero sexo, a una relación con vida de pareja. Y la cosa ya cambia bastante. Entonces, concluyo, mis ángeles, para mí esta relación es difícil. No dudo que si lo intenten, si lleguen a acuerdos. Pero de que van a tener bastantes diferencias a lo largo de la relación, pues, ¿qué quieren que yo les diga, mis angelitos? Una relación de cama donde no se vea el mucho, claro que va a ser muy duradera y se la van a pasar genial. Pero una pareja que se vea todos los días, una pareja que decida compartir una vida, solamente va a salir adelante si uno de los dos se sacrifica. Y esto, pues, sinceramente, mis ángeles, yo no creo que sea felicidad, porque sería apagarme yo por completo, quitarme una parte de mi personalidad para poder convivir con mi pareja. Pero bueno, mis angelitos, para mí, ojo con esto, para mí, Acuario y Tauro no hacen una buena pareja porque son muy diferentes. Acuario ama los cambios y Tauro los odia. Desde aquí ya es muy mala combinación, aunque el amor es amor. Y cuando existe el amor, todo es posible, indudablemente. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el amor se apaga un poquito y ya comienza la vida real sin el enamoramiento? Ah, ¿verdad? Pues hasta aquí me quedo con Acuario Tauro. Yo soy Ina Mateos, estoy encantada que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos pronto con otro tema interesante. Vamos a ver Acuario Géminis. Bendiciones, mis angelitos, ya lo saben, si no están suscritos a mi canal, se me suscriben. Me regalan un like si les gustó el video y si no, pues me dan su dislike. No hay problema, pero me entero que pasaron por el canal. Y ya por último, si quieren ayudar a su pobre y desvalida abuela, pues compartan el video y ayúdenle a la abuela. Bendiciones, mis ángeles, nos vemos un poquito más tarde. Ya saben, los quiere su abuela.